Paraguancayo Paraguancayo Borracho solo en mi cuarto Yo me imagino que estás conmigo Borracho solo en mi cuarto Yo me imagino que estás conmigo El frío de mi cuerpo pregunta ¿Dónde está el calor de tus caricias? Abrazado a mi alma Todo era diferente contigo El frío de mi cuerpo pregunta ¿Dónde está el calor de tus caricias? Abrazado a mi alma Todo era diferente contigo Borracho en mi cuarto Imagino estar contigo El frío de mi cuerpo pregunta ¿Dónde estarás? Grimar Música Música Borracho solo en mi cuarto Yo me imagino que estás conmigo Borracho solo en mi cuarto Borracho solo en mi cuarto Yo me imagino que estás conmigo El frío de mi cuerpo pregunta ¿Dónde está el calor de tus caricias? Abrazado a mi alma Abrazado a mi alma Abrazado a mi alma Todo era diferente contigo El frío de mi cuerpo pregunta ¿Dónde está el calor de tus caricias? Abrazado a mi alma Todo era diferente contigo Música Te sigo queriendo Te sigo amando Abrazado a mi alma ¿Dónde estarás? Música Perdóname si te hice daño Perdóname si te hago llorar La gente dice que me has olvidado Mientras que yo te sigo queriendo Perdóname si te hice daño Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago llorar La gente dice que me has olvidado Mientras que yo te sigo queriendo Mientras que yo te sigo amando Música Y ahora en esa guitarrita Lenín Álvarez Drenarte Drenarte ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video